Hola, hola, gusto saludarlos y me encantaría que cuando se vayan uniendo a esto me dejen saber si me están escuchando, si me escuchan bien, porque como pueden ver estoy en la mitad de la calle caminando en un día bastante, bastante frío, entonces sería muy útil para mí saber si me están escuchando y si me ven bien y demás. Y bueno, para los que quieran profundizar en el tema de cómo usar ahora mismo herramientas de coaching, de transformación, herramientas de cómo exponenciar, ya vemos así, cómo expander el potencial humano, tenemos un taller virtual absolutamente gratis, son casi dos horas de información que puedes usar ahí mismo en tu vida y también te contamos cómo puedes dar el siguiente paso, solamente tienes que ir a www.cursosparacoaching.com slash gran vida. Hola, Amarile, Simón, gusto saludarte, ya veo que algunas personas se están uniendo, si me pueden confirmar que me están escuchando sería fabuloso y como digo siempre si me pueden confirmar que pues que están aquí, que están viendo y demás sería fabuloso porque además están enganchando activamente el cerebro de ustedes en eso, en decir bueno aquí estoy presta atención y algo que quería compartir muy rápidamente con ustedes que tienen mucha relación con el live, con los live, los facebook live que habíamos hecho anteriormente, es la importancia de ver cómo funcionamos. Cuando no entendemos cómo funcionamos los seres humanos y esto ha ocurrido por décadas y décadas, malinterpretamos muchas cosas, malinterpretamos lo que ocurre en nuestra mente y lo que ocurre en nuestro sentir. Entonces nos sentimos de una manera muy intensa y muy intensa y lo que empieza a ocurrir es, como nos sentimos de una manera muy intensa decimos esto quiere decir esto, esto quiere decir que algo mal en mí, esto quiere decir x o y z de la situación y no entendemos que lo que está sucediendo es que como seres humanos nos llega un pocotón de pensamiento y experimentamos algunas veces muy intensamente ese pensamiento y eso se traduce en emociones, en un sentir, en un estado de ánimo. Cuando no entendemos esto empezamos a decir, ah, es que esto me hace sentir de esta forma, es que esto quiere decir esto y no nos damos cuenta que el sentir es la experiencia momento a momento de lo que está ocurriendo en nuestra mente momento a momento, eso es todo lo que quiere decir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque tú y yo, antes de que nos demos cuenta de esto, empezamos a creer que las cosas significan algo diferente y es bien interesante porque cuando empezamos a despertar a ello, empezamos a darnos cuenta que cuando vemos a un ser humano o nosotros mismos que están por ahí, caminar por ahí, es como si lleváramos todo un pocotón de adornos y de cosas alrededor nuestro, que es todo lo que damos por cierto y cuando nos sentimos atrapados, limitados y demás por una situación, lo que está sucediendo no es un indicativo de la situación como tal, es simplemente un indicador de qué tanto pensamiento, qué tanto pensamiento estamos teniendo acerca de eso específico, entonces es bien interesante cuando ahora noto, bueno, tengo esta situación o veo esto y me siento limitada o esto lo siento como limitante o algo y decir, wow, lo único que quiere decir mi experiencia negativa, mi experiencia intensa que no me construye, lo único que quiere decir es que en este momento tengo muchísimo pensamiento acerca de ello y como el pensamiento además llega y se va, no tengo que hacer más que dejar que mi potencial vuelva a relucir cuando ese pensamiento empiece a fluir como está diseñado para hacerlo de todas formas y esto es supremamente poderoso y esto es algo que tu interior, tu sabiduría interna ya sabe y es bien interesante notarlo momento a momento, ahora si quieres profundizar más sobre esto, cómo vivir esto en tu día a día, ve al taller que tenemos absolutamente gratis al aire www.cursosparacoaching.com slash gran vida, de acuerdo, sé que vas a encontrar mucha información muy valiosa ahí y vas a encontrar el taller que se llama cómo cerrar ciclos limitantes para crear todo lo que quieres crear, en este año y el resto de tu vida, entonces confío que aquellos que no lo hayan visto vayan y ojalá puedan igual ver este video y como darse el tiempo de reflexionar sobre qué es lo que estoy diciendo y qué implica en tu vida ahora mismo para que veas los resultados, bueno, un abrazo muy grande, chao